¿Qué es la Obras de la Lengua? Hay una arteria que está prácticamente cortada, nula, al tránsito vehicular sobre la Duarte Quirós. Y de allí el reclamo de los comerciantes de esa zona. Los comerciantes de calle Duarte Quirós al 100 están preocupados ya que las ventas han caído notablemente, a raíz del corte dispuesto por las obras del Teatro Libertador San Martín. Estamos todos acá los comerciantes de la cuadra muy preocupados realmente porque vemos que esto recién empieza y bueno, la obra va a durar bastante tiempo, lo han dicho hasta el año que viene, entonces realmente los está perjudicando muy mucho. Yo hoy día comentaba que desde que empezó esto, el corte de calle y todo eso, las ventas me han caído un 70%. Hoy hemos elevado algunas notas hacia la dirección de cultura, hacia la dirección de arquitectura que es la que lleva a cabo la obra y bueno, también a nuestro gobernador para que a ver si los escucha, si los puede dar alguna solución. Nuestro local lo abrimos en octubre y las ventas desde octubre ahora han bajado muchísimo. Si yo sabía que esto iba a pasar, el local no, lo abrí acá, elegía claramente otro lugar. Compañeras como Teresa que tienen acá la librería también, la venta ha bajado muchísimo. Principalmente lo que nosotros reclamamos es que alguien venga y nos diga cómo va a salir la obra, si van a salir poniendo obradores, contenedores, baños químicos, como el otro día que me levanté y tenía un baño químico en la puerta de mi negocio. Entonces, cortando esto, nosotros no vendemos y los gastos fijos siguen estando y nosotros tenemos que seguir alimentando a nuestra familia y tenemos que seguir comiendo y tenemos que seguir viviendo, digamos. No nos han comunicado nada, no nos han pasado ninguna nota de nada. No han tenido contactos con nosotros en ningún momento. Bueno, y la gente no pasa. No, no, vos ves, está todo paralizado. Algunas personas dicen que son 365 días, o sea, un año. Bueno, otras llevan ese tiempo a mucho más. Pero la verdad que no se sabe a ciencia cierta. Y acá creo que desde Belgrano para este otro lado todos se han visto perjudicados. Y acá's lo que me he apuntratado.